por favor hermano no me obligues a hacerte daño la bestia le contestó yo no soy tu hermano perro hoy aquí te mueres luego de los acontecimientos ocurridos en michoacán donde don chano y catarino terminaron con la vida de olegario estos ya estando en istapalapa conversaban a la luz de unas velas acerca de la familia de catarino existe una frase que dice la historia es la suma total de todo lo que pudimos haber evitado y eso precisamente descubrieron esas personas mire don chano le voy a contar todo lo que sucedió esa noche porque parecía que el diablo andaba suelto el nahual nos atacó y cerca de mí cayó el cuerpo de mi madre destrozado todo comenzó un día mi familia estaba reunida alrededor del hecho de un cansado anciano quien en su agonía decía mi lupita ya pronto estaremos juntos pero el anciano no podía morir pues esperaba despedirse de su hijo mayor ernesto el cual tenía años sin ver en un momento a omar pareció faltarle la respiración y fue ahí donde llegó su inevitable final mientras todos lloraban por la partida del abuelo felipe el único hijo que estuvo con él besaba su mano apretando la con fuerza con una mirada llena de resignación cerró los ojos de su padre mientras abundante llanto rodaba por sus mejillas pronto alistaron todo para preparar el velorio donde gran parte del pueblo asistió a despedirse de don omar quien había sido un hombre muy querido desde que llegó a ese pequeño pueblo de la sierra queretana pues siempre trataba de ayudar a la gente posteriormente y luego de una misa en la parroquia del lugar fue llevado hasta su última morada por lo que se alistó el cortejo fúnebre que partió rumbo al cementerio este evento había causado gran consternación y tristeza al regreso felipe su hijo tomaba posesión de todo pues se haría cargo de un pequeño taller de cerámica y de la casa que su padre le había heredado al entrar en la que había sido en vida la habitación de sus padres recordaba las historias que omar había contado desde que éste era pequeño aún se emocionaba al recordar la valentía de su padre que siempre había sido su modelo a seguir pues omar siempre le había inculcado hacer lo que sea necesario para servir y proteger a los demás en eso sus pensamientos fueron interrumpidos por su hijo catarino quien movido por su curiosidad entró a la habitación además que le hacía preguntas que éste evadía constantemente este al ser adolescente se había convertido en un dolor de cabeza para él pues era un chico algo rebelde el cual ya había dejado el estudio por preferir trabajar dentro del taller de cerámica pero había detalles del pasado de felipe que éste prefería ocultar a su hijo ciertas cosas de su pasado por ejemplo el motivo del distanciamiento que había entre la familia y su hermano ernesto además de la muerte de su madre además conociendo lo impulsivo que era catarino no quería que éste descubriese el secreto oscuro que su familia tenía pues esto lo pondría en peligro estando precisamente en esa habitación el joven catarino miraba lleno de nostalgia un retrato de su abuelo mientras susmeaba en las pertenencias de él pronto su curiosidad rindió frutos pues al asomarse debajo de la cama extrañado le pareció algo que parecía la manija de una compuerta rápidamente éste se dispuso a mover la cama para indagar que ocultaba ese compartimiento grande fue la sorpresa de catarino cuando al abrir ese escondite descubrió varios libros y correspondencia entre su abuelo mar y su tío ernesto que provenían de un lugar en hidalgo llamado san antonio además de algunas fotos de omar en su juventud pero sin duda lo que más curiosidad despertó en el joven fue ver una extraña daga hecha de piedra de obsidiana que tenía en la cacha algunas inscripciones y símbolos que no conocía por lo que llamó a su padre en tono de urgencia para mostrarle su hallazgo pero la reacción de felipe no fue la esperada por el joven que lejos de que éste le contara lo que eran esas cosas le respondió diciéndole que debería aprender a respetar las cosas de los demás catarino muy triste y cabizbajo se marchó del lugar sin decir palabra alguna su padre sintió cargo de conciencia por la severidad con la que le había respondido fue entonces que su madre doña silvia al notar la tensión que había entre felipe y su hijo se acercó a catarino para tratar de hacerlo entrar en razón ella le dijo que su padre sólo estaba tratando de protegerlo de un gran peligro y que en su momento sabría de lo que ella le hablaba el joven sólo la escuchaba pensando intrigado a que se refería a su madre cuando le advirtió de un peligro al que estaba expuesto al otro día catarino decidido a encontrar a su tío y con él las respuestas que él buscaba se marchó con una foto de ernesto que pudo esconder sin que su padre se diera cuenta en la que se podía ver en el fondo una estación de tren que decía san antonio lleno de curiosidad además de ser amante de la aventura se fue rumbo a la estación de tren donde le preguntó a uno de los mayordomos de vía cómo llegar a la estación de san antonio este le respondió que el tren estaba próximo a partir pero que se debía dar prisa para alcanzarlo así que el joven apresuró el paso para abordar el tren que lo llevaría rumbo a la tierra donde su abuelo había nacido y en donde pensaba encontrar a su tío todo esto lo tenía nervioso porque no sabía en realidad lo que buscaba de lo que estaba seguro que este lugar encerraba un gran misterio pues desde que era pequeño entre la familia siempre se evitaba hablar de ciertas cosas por ejemplo que había sucedido con su tío ernesto y el por qué de su destierro en eso sus pensamientos fueron interrumpidos cuando el tren se detenía en la estación de san antonio rápidamente descendió y lo primero que hizo fue ir al pueblo pero éste se miraba algo decepcionado pues la verdad no era lo que éste esperaba al ver sólo algunas casas que apenas se sostenían de camino al pueblo éste se topó con un campesino que se miraba ya entrado en años al cual catarino luego de saludarlo le preguntó si no conocía un lugar donde hospedarse el hombre le dijo que en el centro del pueblo a un lado del kiosco había una casa donde una señora rentaba cuartos luego de eso catarino sacó la foto de su tío para preguntarle al campesino si lo conocía el hombre al ver la foto palideció y le dijo yo lo conozco además sé dónde vive pero por tu bien muchacho es mejor que te alejes de él es mi tío respondió catarino el campesino ya no quiso saber más pues salió a toda prisa sin mirar atrás todo esto dejó intrigado al joven catarino quien decidió no darle demasiada importancia así siguió su camino hasta el pueblo mientras en casa de sus padres la angustia y la incertidumbre se apoderaban de sus padres pues a todo esto catarino era sólo un joven que nunca había salido de su pueblo por lo que preguntando entre sus amistades estos fueron informados que habían visto a catarino cerca de la estación del tren todo esto dio muy mala espina felipe quien de inmediato sospechó a dónde se había marchado su hijo su madre llena de preocupación le dijo a su marido que deberían ir a buscar a su hijo al principio felipe se rehusaba a que su esposa lo acompañara pues sabía que era muy peligroso pero al fin accedió luego de encargar el taller a uno de sus compadres se fue en busca de catarino mientras tanto catarino llegaba hasta el lugar donde se quedaría siendo recibido por una señora muy amable que le indicó su habitación no sin antes recomendarle entrancara bien su puerta y que sobre todo evitar a salir cuando fuera de noche si escuchaba algún ruido que era mejor no asomarse por la ventana que se arropara cerrar a los ojos y mejor se durmiera todo esto dejó pensando a catarino y algo asustado quien le preguntó cuál era la causa de todas esas recomendaciones la señora sólo le dijo que era mejor que no supiera al día siguiente este se levantó muy temprano y con el pretexto de buscar algo de desayunar fue a buscar a la señora que ya se encontraba haciendo tortillas catarino buscó hacerle plática a la señora mientras desayunaba este trataba de ser sutil pues veía que todos actuaban muy extraños por lo que le preguntó si no conocía a un tal ernesto la señora le dijo si lo conozco pero qué tratos tienes tú con ese hombre él le dijo que le había dicho que él le podía dar trabajo en eso la mujer dudó pero le dijo que podía encontrarlo en la vieja casona cerca de la hacienda catarino le dio las gracias y se fue rumbo a la casona al llegar pudo ver a un hombre muy parecido a su padre que gritaba a uno de sus empleados al verlo dijo tío ernesto eres tú el hombre quedó extrañado al ver al muchacho y le dijo quién eres tú este respondió soy catarino hijo de tu hermano felipe el rostro del hombre se iluminó y le dijo sobrino qué grande te has puesto el muchacho corrió a darle un abrazo mientras abundante llanto inundaba sus mejillas y le informó sobre la muerte de su abuelo mar ernesto sólo se quedó pensando pero lejos de mostrar tristeza este solo guardó silencio esto dejó pensativo a catarino que no supo qué decir luego de hospedarlo en su casa ernesto le preguntó cuál era el motivo de su visita catarino fue directo y le dijo que buscaba respuestas pues todos en su casa actuaban misteriosamente ernesto sonriendo le dijo pronto lo descubrirás había algo que tenía intrigado a catarino y eso era la personalidad de ernesto lo que le hizo preguntarse si había hecho bien al buscar a su tío además que echaba de menos a sus padres ya que pensaba lo preocupado que estos deberían de estar al notar su ausencia esa misma noche felipe y su mujer llegaron al pueblo hasta el lugar donde catarino se había hospedado la mujer les informó que un joven con las características de su hijo se había hospedado en el lugar la noche anterior luego de instalarse pudieron notar que esa noche hubo un gran alboroto entre los pobladores pues habían escuchado muchos gritos y rugidos muy cerca del poblado al día siguiente localizaron el cuerpo de un campesino que al parecer había sido devorado por algún animal este no era un caso aislado pues era frecuente las muertes y desapariciones dentro de esa localidad más tarde las campanas de la iglesia replicaban dando a conocer la muerte de un vecino la gente murmuraba pero a la vez temían al ser la siguiente víctima de aquello que se ocultaba en aquel lugar ese día catarino se disponía a desayunar en compañía de su tío este fue directo cuando le preguntó a su tío el por qué se había alejado de su familia ernesto le respondió que nadie lo comprendía pues él deseaba ser alguien importante y no se conformaba con ser un simple empleado de su padre además que él había descubierto por casualidad el lugar donde su padre había crecido y una manera de tener riqueza pues incluso había podido recuperar la casa donde ahora se encontraban que había sido de omar su padre y que ahora él tenía todo lo que se merecía catarino sólo callaba en ese momento alguien tocaba con insistencia las puertas de aquella casona al salir ernesto pudo ver a su hermano felipe en compañía de su mujer que preguntaban por su hijo catarino este al oír esas voces familiares salió de la casa ansioso a recibir a sus padres pero algo extraño estaba sucediendo pues ernesto se interpuso entre ellos felipe le dijo a su hermano apártate que vengo por mi hijo pero ernesto le respondió no sabes cuánto tiempo llevo esperando por este momento tanto que pensé que nunca llegaría pues desde que salí de la casa cada día soñaba con terminar contigo recuerdas hermano al viejo como siempre te prefirió a ti que a mí recuerdas que no importara lo que yo hiciera nunca era suficiente para ganar su aprobación felipe le respondió nada de eso es verdad tú estás loco siempre estuviste cegado por tu maldita ambición y eso le costó la vida a nuestra madre ya que la mataste sin piedad quedando ella en mis brazos el viejo siempre nos enseñó a trabajar pero tú siempre buscaste atajos sus ojos parecían desorbitados de pronto este comenzó a reír mientras las venas de su rostro parecía que iban a explotar mientras tanto catarino y su madre corrían junto a felipe súbitamente ernesto parecía sufrir convulsiones felipe le dijo a su familia vámonos corran pero ya era demasiado tarde pues un imponente bestia apareció era un enorme lobo que se abalanzó sobre ellos felipe sacó la daga para intentar detenerlo pero la bestia decía hermano a ti siempre te faltaron agallas mira cómo termino poco a poco con aquello que más amas felipe le decía hermano por favor no me obligues a hacerte daño la bestia le decía yo no soy tu hermano perro nunca me viste de esa manera de momento felipe recordaba lo que su buen amigo chano le enseñó e intentó bloquear a la bestia tirando sal en su rostro esto atordió al nahual que lanzaba fuertes gruñidos mezclados con jadeos en ese momento felipe pudo haber terminado con él pero lo perdonó pero esto fue un fatal error el nahual en un movimiento inesperado alcanzó a silvia enterrándole sus garras sacándole las vísceras catarino sólo miraba paralizado pues no lograba moverse ni ayudar a su madre que yacía agonizante ante la mirada de un aterrado catarino felipe llorando le decía ernesto por qué haces todo esto si somos hermanos pero éste le decía que su debilidad siempre fue el amor por su familia y que en este mundo no es para los débiles pues le recordaba el cómo él jamás había podido adquirir el don a pesar de que su madre les había enseñado desde pequeños a ambos pero el único que logró convertirse fue ernesto a pesar de que nunca pudo controlarse y fue una de esas veces donde lleno de furia por una discusión con su padre que éste se convirtió en nahual acabando con la vida de lupita su madre felipe le dijo que dejar en paz a su hijo y que él haría todo lo que él quisiera él le dijo que matar a su hijo era un placer que no podría negarse pero en eso felipe al verlo se abalanzó sobre la bestia empuñando la daga pero sin mucho éxito ya que éste al tenerlo a su merced no pudo usarla en contra de su hermano pero ernesto no se tocó el corazón pues con una de sus garras le destrozó una pierna cuando el nahual estaba a punto de rematar a felipe catarino tomó la daga que había caído tras la embestida del nahual pero ya era tarde pues el nahual había clavado sus garras en el pecho de su hermano en eso catarino lleno de rabia arremetió contra el nahual apuñándolo en la espalda y en una de sus piernas esto le provocó una gran herida y la bestia salió huyendo lanzando fuertes alaridos rápidamente catarino corrió hasta donde se encontraba su padre agonizante este mirándolo a los ojos le dijo mi muchacho no sabes cuánto rogué para que este momento jamás llegara pero ahora tendrás que aprender a defenderte pues mi hermano no descansará hasta que termine contigo busca mi amigo chano en istapalapa él sabrá qué hacer mientras estaba su último aliento yo estaba aterrado estaba aterrorizado y lleno de dolor pero sabía que si permanecía en ese lugar ese sería mi fin don chano pues yo había podido ver con mis propios ojos el poder de un nahual así que tomé la daga y me marché de ese lugar en busca de usted don chano del que había escuchado algunas historias por parte de mi padre aparte en ese lugar cuando yo tomé la daga pude sentir la presencia de él pero hay más don chano porque también sentí la presencia de otra cosa aún más aterradora al irme de ahí recuerdo que sentía como algo me observaba de entre los matorrales don chano pero al estar ahí vi también lo que el pueblo estaba sufriendo tantas muertes y nadie les ayuda también escuché acerca de un tesoro que fue lo que desencadenó todo el tesoro dicen que ya no está completo y que algo despertó y sigue ahí aterrorizando a la gente y sabe que don chano quiero que vayamos a ayudarlos que me dice don chano se levantó tomó un gran trago de pulque y dijo catarino sabes que no necesitas mucho para convencerme tengo la piel chinita nada más de saber que podemos encontrar allá catarino al contarle esto a don chano recordó que a base de dolor y al igual que la historia donde caín mató a su hermano abel los lazos de sangre a veces no son suficientes pues cuando el odio se interpone entre los hermanos el desenlace puede ser fatal si quieres saber de chano y catarino solo déjalo en los comentarios y muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo si quieres ayudar al canal ve a ver otra historia de nosotros y ahora sí muchas gracias y hasta la próxima